¿Qué estás comiendo, Vinicius? No, ya, que la mano se la masa Menudo Y ya está lista la barbacoa Porque hoy cumple a mi suegra Y pues bueno, aquí ya están matando el hambre Estamos esperando a la hermana de mi suegra Que pues viene en camino Y pues les traigo una historia Una anécdota Así que ustedes déjenme aquí en la caja de comentarios Si hice bien o hice mal Y pues bueno, por cierto Si le preguntan por qué están tan serios Lo que pasa es que pues ya era un poquito tarde Aquí este día nosotros nos fuimos tempranito Desde nuestra casa Y pues no habíamos almorzado Así que pues sí estuvimos esperando un buen rato A la hermana de mi suegra Hasta que ya después por fin llegó Amorzamos muy bien Menudo barbacoa Y por cierto Ese pastel que vieron Es una de las cosas que me gané La verdad que no pensaba Pero bueno, ahorita les cuento La anécdota de eso Pero miren, mientras pues ya saben Este, a mi suegra le encanta el pollo Este, la parrilla Que ella lo marina Pero lo hace mi suegro O sea, la parrilla Y la verdad que le queda Un 10 de 10 Y pues bueno, esta receta se la recomiendo Por si tienen alguna fiesta Algún convivio, algún cumpleaños Que quieran hacer Este, pues recuerden que este Reca receta Les va a encantar Y los ingredientes Que utiliza mi suegra Para marinarlo Para adobarlo Pues es la mostaza Condimentos Es el orégano Es la pimienta También son los cuadros de Con somate No sé si se llama así Este Y aquí pues se le pone Cambrai al gusto Aquí ya va dependiendo De que tan picoso lo quieras En este caso pues si nos gusta Lo picocito Y además pues los dientes de ajo La mostaza es el secreto De esta receta La verdad que Pruebenlo chicas Les va a encantar Háganselos a sus maridos Y miren aquí Pues ya también le tenemos Aparte a Eunice Porque pues a Eunice No puede comer picante Ahí nada más Lo voy a sazonar así como Que con pimientita Ajito Y poquita sal Y bueno aquí Mientras ellos Estaban prendiendo el carbón Mi esposo y mi suero Este Pues ya se puso a marinar Un rato el pollo Para ahora sí Echarlo a la parrilla Y pues bueno Aquí ya más o menos Eran como a las Cuatro de la tarde Por cierto Eunice se fue a quedar Dormida un rato En lo que nosotros Estábamos marinando El pollo y eso Y acá platicando ¿Verdad? Así que pues bueno Ya después Empezó a llorar Y me fui A ¿Cómo dicen? A consolarla A despertarla Porque pues Ya sabía que iba a andar Este Un poquillo Este Tenecia Y pues bueno El clima Estaba así como que Medio frescón Este Y pues también Tría sueño Porque además De que nos levantamos Súper temprano Y nos fuimos Pues andaba así como que Como dicen Desmañanada Ajá Ah miren Y volviendo al tema Del pastel Bueno Yo digo que hice bien Pero bueno Al final de cuentas Yo no pensaba Que me lo iba a sacar Es que hay una página Muy famosa Aquí en Monterrey Que pues ayuda a gente Y así esa Y publicaron En un post Pusieron que Tenían un pastel Que iban a regalar Ya que el evento Se había cancelado Como que era Una piñata O algo Este Y pues bueno Yo dije pues Dejo comenta aquí Porque te gustaría Ganártelo Y yo mandé Inbox y todo Y ya cuando me hablaron Me dijeron No es que hay como Cinco casos En caso de que sí Este Le vamos a avisar Y que no sé qué Pues O sea me hablaron así Y así como que literal Estamos a tres minutos De donde vive tu suera Ya me habían pedido A mí la dirección Y todo Y pues bueno Se los di todo Y mi suera pues Así como que Se quedó sorprendida Porque pues Una no la esperaba Y dos como Dice ella Andaba indispuesta Andaba Como dicen Pues sí En fachas así Como uno anda Como un mentor Y pues le dio Como dicen Vergüenza Que la grabaran Este Pero pues bueno Yo le digo A mi suera Le digo Ay no Le digo Para empezar Yo ni pensaba Que me lo iba a sacar Este Pero yo no lo hice Con ese plan Y así como que De primera vez Me sentí como que mal Pero yo después dije No pues O sea Dios sabe Dios conoce Así que Ustedes qué creen Acaso piensan Que hice bien O hice mal Así que pues Díjenme en la cajita De comentarios Pues su opinión Este Y les digo De primera vez Así como si me sentía mal Y todo Y más que nada Porque pues Este Les digo Yo siempre he sido Muy muy así De que Salada Vaya Que nunca Que nunca me sacó Nada Entonces dije No pues Este Chance Pero o sea Lo dudé Este Y aparte de que No le dije nada A mi esposo Este Y sino que Yo la escribí Así a mi suegra Este Y pues yo con tal De darle una sorpresa Pero este Y pues sí Literal Pues ustedes han visto Que a mi suegra No le gusta Salir en los videos O sea Si a lo mejor Escuchan su voz y todo Pero No salen los videos Entonces Entonces me dice Ay no Y yo que me cuido De De no salir en tus videos Este Y me suben en una página Así que como ven chicas Pero pues bueno Yo creo que Pues el objetivo principal Era sorprenderla Y les digo La verdad que No esperaba Sacarnos Eso pastel Y como ven Pues está Demasiado grande Entonces pues Ahí tuvo pastel Mi suegra Para varios días Así que pues Déjame aquí En la cajita de comentarios Si ustedes Este Que harían en mi caso Este O si ustedes Este También se atreverían A hacer algo así Le digo Yo lo Como le digo Yo le digo A mi suegra Yo lo hice De buena gana Este Con tal O si O sea Que la sorprendiéramos Vaya Este Que a lo mejor Este Pues les digo No 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 lo compramos nosotros Pero pues Si de Si fue como Un tipo rifa Porque pues Lo iban a A donar Así que pues Bueno Chicas Ustedes como ven Y bueno Aquí ya estamos Este Después del almuerzo Este Un pedacito Un pedazote De pastel Y es que la verdad Ese pastel Se los llevaron Les digo Un día antes Este Que lo Lo querían Regalar Y pues bueno Así que pues Ya más tarde Así quedó El pollo Asado Así quedó Un ratito Y pues bueno Así que vamos a comer En familia Y pues bueno A Eunice Miren Le encantó El pollito Que le hizo Su abuelo Se lo hizo Especial Para ella Y pues bueno Chicas Así que pues Como ven Ya me voy Me despido Y pues espero Que les haya gustado Este pequeño Video Este pequeño vlog No se los había compartido Porque andaba Ocupada con otras cosas Y pues bueno Aquí anda mi Mini Elvirita La verdad que pues Saben que a mi suegra Le encantan los gatos Y pues a Eunice También ya anda Así como que Queriendole a ella Echar de comer Pero le digo No, no Tranquila Tranquila Porque te pueden morder Y aparte pues Ella como que apenas Está agarrando la onda De que Que hacen los gatitos Si la pueden lastimar o no Así que pues bueno Chicas Ya me voy Me despido Y me despido Con estas Imágenes Así que si te gustó Este pequeño video Dale like Comenta Comparte Y estar leyendo Tus comentarios Referente al pastel Así que nos vemos En el siguiente video Gracias por haber Llegado hasta el final Y gracias por Seguirnos apoyando Nos vemos Hasta la que sigue Bye